¿Por qué no? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quieres Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy chiquitita Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Sé que el dos a la sal y ya sé que soy del sol Y yo que pensé Que nunca dirías de mí que ese amor El bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Y por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy